El exedil del partido colorado, doctor Rudy Paiva, consideró el surgimiento de una nueva candidatura a la diputación por Vamos Uruguay, la que será encabezada por el escribano Jorge Rianiconte. Paiva dijo que no apoyar a Zambucetti no significa traicionarlo. Yo no creo que sea una división, creo que tampoco hay la conformación de otro grupo, sino que lo que estamos hablando es de nuevas candidaturas. Es un momento ideal para que el partido impulse la mayor cantidad de candidaturas posibles a los efectos de tener un abanico un poco más grande y darle a la gente un mayor número de opciones, lo que sin lugar a dudas terminaría beneficiando electoralmente al partido colorado en esta instancia tan importante como es la del próximo mes de octubre, ¿verdad? Donde aún nosotros mantenemos las esperanzas de llegar a un ballotage con el Frente Amplio en virtud de las enormes carencias y diferencias que está mostrando la fórmula del Partido Nacional. El doctor Pedro Bordaberri en ese momento dijo que el candidato a la diputación era el que cosechara mayor cantidad de votos y eso ocurrió acá en el departamento. ¿No se respetó el acuerdo ese? ¿Dónde está la diferencia? Yo no integré las negociaciones y las conversaciones a donde se hubiera estipulado algo por el estilo en virtud de que nosotros tampoco participamos de las elecciones internas. De todas maneras, ya en las elecciones nacionales pasadas, vamos Uruguay en Artigas, fue con más de una candidatura. Recordemos que por un lado iba Gonzalo Brun con la 102 y por el otro lado fue el doctor Gonzalo Teseira con la 10. Pero además, esto de que en Artigas, vamos Uruguay tenga más de una candidatura, es algo que está pasando en varios departamentos del Uruguay. No es Artigas la excepción y también está pasando en el otro sector del partido, es decir, en el PROA o en Ballistas de Ley, en donde también tienen una multiplicidad de candidaturas, inclusive acá en nuestro departamento, es muy probable que además de la candidatura del doctor Carlos Signorelli, también tengamos la opción de votar la diputación al profesor Andrés Rodríguez, que estaría también largando su candidatura a través de Arlista Díaz. Con la candidatura de Rian y Conti, se habla y vuelve a tela de juicio el concepto de traición dentro del partido. ¿Cómo ve usted ese tipo de concepto en las reglas del juego político? No lo veo como una transición, sino que lo veo como una mayor posibilidad, o como lo dije anteriormente, brindarle a la gente un mayor número de opciones de cara a las elecciones nacionales. Yo creo que a esta altura del partido, valga la redundancia, hablar de traiciones, yo creo que no corresponde. Creo que lo mejor en este momento es que todos y cada uno de los colorados y de los ballistas, desde nuestros distintos posicionamientos, trabajemos para que al partido le vaya de la mejor manera posible, porque además somos conscientes que cuanto mejor le vaya al partido colorado, seguramente mejor le va a ir al país.